Pero es que quería escuchar sus gritos A ver Con suerte la explosión no habrá dañado Brooo Aaaaaaah Soy subnormal Ahora si Aaaaaaah mob Bien 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 Vale Bien 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 Disparar a los frenos de un Que puede ir mal, mas vale estar Paras Paras Creo que he encontrado algo Dime que ves Antiguos artefactos Sumamente tecnológicos Un pergamino Parece hebreo Creo que los nazis intentan descubrir Como funciona todo esto ¿Hay alguna marca identificativa? ¿Hay alguna marca identificativa? Puede que haya algo en nuestros archivos Anya A ver si encuentras alguna referencia A Dad Dishu Recibida Cuidado ahí fuera Me gusta ella hablar sobre ella Bueno Asegúrate de traer todas las cosas Dad Dishu que puedas Entendido Hmmmm Desbloqueado Regeneración rápida Desbloqueado Tocad Tocad Habitación que está tachada en el plano La puerta está reforzada con escudos anti-explosiones Debes encontrar otra salida Hmmmm Parkour? No Vale El En . . . ¿Qué es eso? ¿Eh? Hay algo que se me está escapando, creo, ¿eh? A ver, está claro que es por aquí Porque... Porque sí Vale, tengo que usar esto en algún sitio Porque si no, no estaría esto Lobo, piensa Oh, un botón Si no, no estaría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto se recarga también así? Sí, la verdad es que creo que voy a preferir esto Cabrón Usa mucho mejor la energía, tío Este bicho ¿Dónde está el contrapeso? ¿Qué pasa? Hola Ah, vale No hacía falta Bueno Tú dispara todo lo que se vea raro Sí Pincha para que no pillan nada Me ha chustado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Hola, Nachi Ya no hay Nachi No hay Nachi No hay Nachi No debía explodos Yo debía un jardín No hay Nachi No sé exactamente para dónde tengo que ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¿ ha muerto? ya ¡Gracias! Aparece por aquí Vale Tase No pueden aparecer demasiado Tampoco, ¿sabes? Esta vez lo he hecho de puta madre En verdad ¡Ue! Cúrate hasta 110 Vale Vale ¿Dónde? Tú no serás gilipollas, ¿no? No Una 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 ¡Po! ¡Eh! Eso ya no es piu-piu Eso ya no gusta Hola ¿Qué? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Adiós No ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Quiero saber poquito de usted! ¡No, no, no, no! ¿Qué son? ¿Lutz? ¿A qué te refieres? ¡Toda la mierda rota! ¡Helicópteros tomados! No, no tengo desbloqueado lo de los Lutz, ¿no? En plan, lo desactive en su día, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Qué Lutz te refieres? ¿Lo tienes ahí abajo? ¡Guita momento! ¡Guita momento! ¡Guita momento! ¡Ah! ¡Esos Lutz! Lo tengo desactivado Tengo que quitarlo Cuando no era afiliado Utilizaba los loots Para quien me quisiese ayudar Un poquito Muchísimas gracias De Ruiz Por el alojamiento Lo tenía activado en su día ¡Olé, olé! ¡Los caracoles! Lo tenía activado en su día En los loots ¿Sabes? Te lo digo ya que si no se me olvida Y como se me olvida ya no lo recuerdo Y era para eso Para ganar un poquillo Algo ¿Qué tal, tío? Muchísimas gracias Ese es el que mejor ha aterrizado Todo bien, señor Nada Tengo que volver por el mismo sitio Creo que no ¿Eh? ¿Eh? Ven a buscarme, Blaskovic ¡No tengo todo el día! ¡Ew! ¿No tengo que ir por ahí? ¡Ah! ¡Pero si es lo mismo! ¡Llévame al asiento de copiloto Del último helicóptero! ¡Hola! Voy Un momento A ver, venga, vamos A ver También te digo que En vez de dejarte aquí tirado Te podrían Haber Llevado ellos Pero Vale Todos a bordo ¿Cómo sobreviviste? Te daba por vuelta No me acuerdo de mucho Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara Recuerdo ascender a los cielos Por un momento creí que iba a ir al cielo Y luego caer en dolor El peor de mi vida Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda Apenas podía moverme Me arrastré Me encontraron tres días después en una moneda Largos meses en la cama De un hospital de Cris Aún me metían tubos Una infección Esas cosas que no quiero recordar Lástima tus piernas ¿Por qué? He aprendido a volar Estos tratos nunca van a pasar Karolai Lo hace Confía Mi Me No Ellos No Pasarán Nunca ¿Ya has acabado de quejarte? Me va a llegar, es verdad. Para ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jesus? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Ania, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien, Ania, tú llevas la batuta en esto. ¡Vlazkovich! Ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? Sí. Necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas portarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Ah, es bastante crucial. ¿El qué? ¿Esa parte de la misión es...? ¿Esa parte de la misión es...? Hola. Tienes un tic muy raro. Tienes un tic muy raro. Yo que tú iría... Ah, no. Mejor no. Tienes un tic muy raro. Ah. Hola Totalmente Hay que ser imbécil No Es que hay que ser Imbécil, eh O sea Yo me hago una pregunta ¿Por qué esto Puede cortar todo Menos lo útil? Bien Bien Pero en teoría Esto tiene que estar vacío Algo de dar cuenta El chiste malo ¿Qué chiste? ¿Un chiste? ¿Qué he dicho? No Hola Ah, vale El título La hostia Wolfenstein Es gracioso Porque me llamo Lobo No es malo Flipado ya ¿Tienes una copeta? Sí, pero se me había olvidado ¿Vale? El título El título es la hostia Tía No Alimolí 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 Te gusta la canción Anas, eh Te gusta Te mola Te encanta Te fascina Pregunto al millón No puedo La mierda Puedo cortar cualquier cosa Menos lo que convenientemente Es importante que corte Menos mal que no lo he hecho Menos mal que he pensado esta vez con el cerebro Dentro de nada me iré Por cierto Seguramente en la siguiente cinemática Ah No, no son nazis Hola, vaquerro ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias Pues asustas a Max Lo siento, pero No sabía que se pondría así ¿Es su hijo? No Bueno, algo así No lo sé ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo Nacido durante la guerra Un milagro, dijeron Lo habían intentado durante años Su esposa y él Fue un padre bastante bueno Para ser un nazi El niño nació con un pie torcido Klaus sabía lo que significaba Progó a los médicos que no informaran a las autoridades Cuando la secreta apareció para llevarse al sitio Klaus intentó impedirlo Su esposa murió de un tiro en la cabeza Su hijo también Klaus no pudo percagarlos ¿Se culpa a sí mismo? Es sobre él Y él nunca se lo perdonará a alguien así Al menos ya sabemos por qué Quizás debería haberlo, Max A ver si está bien Sí ¿Esto qué? Jugete perdido Te encontré ¿Y si te digo que no me acuerdo por dónde se salía de aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale El agujero Max No Max Esto no será su normal ¿Entendemos como piña, piña, piña o piña? Pfff 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 Hostia Pfff Pff pff Pfff Pfff Sí, mira Oye, que te entiendo Relativamente Zoquete americano ¡Maldición, maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Braskovich No sé cuánto tiempo más podré hacer Todo irá bien, aún podemos hacer el trabajo ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa, Fergus? No lo sé Nada, todo Es por el chico, maldita sea ¡El soltado, Guayan! Él debería estar aquí, no yo Era joven, era Tenía potencial, podría habernos dado un futuro Usted y yo Somos dos momias del pasado Que ya no tienen nada más que voluntad ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir, lo habría hecho encantado Me dejé el culo para salvar al chico, Blasco Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana ¿Recuerda aprender, Gast? Ese maldito criolo aguantaba todo Pues ahora está muerto Están todos muertos Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo, eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar Márchese Ok 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 Pesadilla Toco la pesadilla y me voy Venga Modo clásico activado ¿Alguno se acuerda de esto? No, no ha muerto Quiero, quiero hacerlo de nuevo No, no, no tenía munición El... Ese es el... Original, básicamente Vaya Esto es lo último Gracias, William No me ha tiempo para analizar esto Creo que voy a descubrir algo ¿Chicle? Está bueno ¿Cereza? No No, gracias Ibercemento El material de construcción esencial del Reich Está basado en la tecnología Dad Issue Es casi perfecto Pero se deteriora con el tiempo por el moho Alguien está alterando la mezcla Alguien que conoce sus secretos Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza Que solo se halla en el norte de Croacia Y... ¿Veis esto? Este nombre Seth Roth Aparece tres veces en los documentos de los Dad Issue Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz Y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en Belica Al norte de Croacia Y esto es precisamente lo más interesante En ese campamento se saca caliza de una cantera Para fabricar el... Ibercemento Creo que ese... Es el lugar Donde encontraremos a Seth Roth Un miembro vivo de los Dad Issue El problema es que hay muchas incógnitas Es un hombre mayor Es posible que esté muerto ya No podemos asaltar un lugar de esa magnitud Y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi ¿Cuál es el plan? Es necesario Que alguien entre y lo encuentre Infiltrándose Voluntarios? La pregunta Qué estúpido Qué arrogante fui Nadie está preparado para algo como esto ¿Algún voluntario? Todo el mundo me está mirando a mí fijamente Y yo Bueno ¡Hostia! Sobreentiendo Sobreentiendo Que esto ya está guardado No ¿Qué va? No, 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 no. No, no.